Meditación guiada especial, el miedo al fracaso. Primero que nada, ¿quién dijo que eres un fracasado? ¿Quién puede saber que hubiera actuado mejor que tú si hubiera tenido las mismas oportunidades que tú has tenido? Primero, en cada momento de nuestra vida hacemos lo que consideramos que es lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Pero a veces no tenemos suficientes oportunidades o suficiente información y luego con el tiempo descubrimos que lo que habíamos hecho pudo hacerse de otra forma. ¿Te transforma esto en un fracasado? El 80 o 90% de las cosas a las cuales les has tenido miedo en tu vida nunca han sucedido. ¿No hubiera sido mejor vivir más tranquilo, dominado por un pensamiento positivo? El fracaso es como una limadura de hierro pues es fácilmente atraído por el miedo al fracaso. Y cuando uno tiene miedo al fracaso, aún aquellas cosas que debiera lograr fácilmente se vuelven inalcanzables. Pues este miedo bloquea todas las posibilidades de éxito. Aprende a liberarte de esa limitación con el uso continuado de este ejercicio. Este CD consta de dos ejercicios. El número uno es un ejercicio de relajación y motivación positiva guiado paso a paso por el Dr. Bonomi. No escuches el ejercicio número uno cuando estés manejando el auto o necesites mantener tu atención, ya que te inducirá niveles mentales profundos que pueden conducirte al sueño. El ejercicio número dos es un ejercicio subliminal o dicho de otra forma, contiene frases positivas dirigidas a la mente subconsciente. El ejercicio dos está constituido por la reproducción de olas del mar acompañadas con una suave pulsación denominada sonido alfa, que sirve para centrar tu cerebro en estas frecuencias cerebrales profundas. Por debajo de las olas del mar y el sonido alfa, en una frecuencia inaudible para la mente consciente, están grabadas las mismas frases positivas contenidas en el primer ejercicio para que las escuche solamente la mente subconsciente, la cual debe ser trabajada para reforzar los mensajes grabados en la mente consciente con el primer ejercicio. El ejercicio subliminal puede ser escuchado en cualquier momento o lugar, inclusive mientras manejas tu automóvil, y tantas veces al día como desees, cuantas más veces mejor, ya que han sido removidas todas las frases que podrían inducirte al sueño, como puede suceder con el ejercicio número uno. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonobio.